Ayudarnos a entender las bases de lo que será el Programa Nacional para la inclusión de personas con discapacidad en todo el sistema. A medida que surta su trámite administrativo, este programa se desarrollará en conjunto con el Ministerio de Igualdad y de Equidad. Las personas ciegas podamos desarrollar el ingreso permanencia en el colegio regular. Lo segundo es la infraestructura de los colegios para que sean accesibles. Y lo tercero es garantizar la equidad, que haya una verdadera igualdad para los estudiantes con y sin discapacidad. Colombia, potencia de la vida.